Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3, 35, parte sexta, La filosofía del romanticismo Capítulo 5, Hegel, 566, Vida Jorge Guillermo Federico Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart. Siguió los cursos de filosofía y teología en la Universidad de Tubinga, 1788-1793, donde trabó amistad con Schelling y Holderlin. Los acontecimientos de la Revolución Francesa suscitaron en él un gran entusiasmo y ejercieron sobre su pensamiento un influjo duradero. Con sus amigos de Tubinga plantó un árbol de la libertad y fue el orador más fervoroso entre los defensores de los principios revolucionarios de libertad e igualdad. DILTEI, Página 14 Cuando Napoleón entró en Jena, el 13 de octubre de 1806, Hegel escribió una carta. He visto al emperador, este alma del mundo, cabalgar por la ciudad en visita de reconocimiento. Suscita verdaderamente un sentimiento maravilloso la vista de tal individuo, que, atraído en su pensamiento, montado a caballo, abraza el mundo y lo domina. Este entusiasmo no disminuyó cuando Hegel prestó su adhesión al estado prusiano y reconoció en él la encarnación de la razón absoluta. En efecto, más tarde comparaba la Revolución con una magnífica salida del sol, una sublime conmoción, una exaltación del espíritu que han hecho estremecer al mundo de emoción, como si sólo en aquel momento la reconciliación de lo divino y del mundo se hubiera efectuado. Acabados los estudios, Hegel fue, siguiendo la costumbre, preceptor en casas privadas y estuvo durante algún tiempo en Berna, 1793-1796. Las cuartillas, publicadas después de su muerte, del diario de un viaje a los Alpes-Berneses, nos lo revelan completamente insensible al espectáculo de la naturaleza. No encuentra nada grande ni agradable en el aspecto de los glaciares, y en las montañas no ve más que masas informes, en las cuales la vista no puede reposar con placer, ni la imaginación hallar objeto de ocupación o de juego. El aspecto de estas masas eternamente muertas, dice, me ha producido solamente una impresión monótona, y a la larga, molesta. Permanecen al tiempo, pertenecen al tiempo de su estancia en llena, los primeros escritos, que quedaron inéditos. Después de tres años de permanencia en Suiza, Hegel volvió a Alemania, y obtuvo un puesto de preceptor privado en Frankfurt del Main, 1797. Allí escribió, en 1798, un breve trabajo, que quedó inédito, sobre las más recientes relaciones internas de Wurttemberg, y el mismo año publicó, sin su nombre, la traducción comentada y corregida de un escrito de J. J. Card, aparecido en París en 1793, sobre las antiguas relaciones políticas en Berna, en la que se criticaba a la aristocracia suiza, de la cual tenía Hegel experiencia personal. En 1798-1799, Hegel compuso algunos escritos, que quedaron inéditos, de naturaleza teológica, y en 1800, el primer esbozo breve de su sistema, que también permaneció inédito. Al morir su padre, que le dejó un pequeño capital, se erigió a Llena, donde se dio a conocer públicamente, con la diferencia de los sistemas de filosofía, de Fichte y de Schelling, 1801. Durante este tiempo, componía y dejaba inéditos, otros escritos políticos. En 1801, publicó la disertación, de Orbitis Planetorum. Y en 1802-1803, colaboró con Schelling, en la revista crítica de filosofía. En 1805, llegó a ser profesor de Llena, y redactor jefe de un diario bávaro, que se inspiraba, en la política de Napoleón. En 1809, fue nombrado director del gimnasio, de Nuremberg, cargo que desempeñó, hasta 1916. Este año, fue nombrado profesor de filosofía, en Heidelberg. Y en 1818, fue llamado a la Universidad de Berlín. Empezó entonces, el periodo de su mayor éxito. Se convirtió, en el filósofo oficial, del estado prusiano, y en dictador, de la cultura alemana. En su disertación inaugural, en Berlín, proclamó Hegel, que había afinidad electiva, entre su sistema, y el estado prusiano. Y por su parte, éste aceptó la alianza. Y no dudó, en intervenir enérgicamente, por invitación del mismo Hegel, para proteger, contra cualquier crítica, la filosofía, que había adoptado, y a su autor. Hegel no dudó, tampoco, en formular, el proyecto, de una revista oficial, que debería tener, la misión, de obligar, a los profesores, a enseñar, el saber, realmente adquirido, y a guardarse, de una mala originalidad. Revista, cuyo comité, de redacción, habría debido tener, la dignidad, de un órgano de gobierno. Hegel murió en Berlín, quizá del cólera, el 14 de noviembre, de 1831.